Como parte de la modernización integral de la infraestructura urbana que se lleva a cabo en la capital chiapaneca, el gobernador Manuel Velasco visitó la colonia San José Terán, donde inauguró un circuito de 37 cuadras pavimentadas con concreto hidráulico, obras que requirieron una inversión de más de 45 millones de pesos. Al encabezar el recorrido acompañado de las familias beneficiadas, el mandatario estatal destacó que se rehabilitaron diversas vialidades, algunas de ellas que nunca habían sido atendidas desde el origen de dicha colonia. El gobernador indicó que este proceso integral, que favorecerá a 4.500 personas, busca entregar una mejor movilidad vial, elevar la calidad de vida de las familias y detonar la economía y el turismo de la ciudad. Cabe destacar que también se realizó la modernización de las redes de distribución de agua potable y alcantarillado, dando cumplimiento a una de las demandas más importantes de las familias tuxtlecas.